Una vez que ya entendemos los estados en los que se puede encontrar la materia, sólido, líquido y gas, y que estos van a cambiar en función de los siguientes factores, el tipo de sustancia que tenemos, la temperatura y presión a la que se encuentran. Una vez que tenemos en cuenta ya que estos son los factores que van a influir en el cambio de estado o en los estados de la materia, vamos a analizar en detalle la temperatura y presión de forma conjunta, cómo van a generar que estemos en un estado o en otro dependiendo de estos dos factores, la temperatura y la presión. ¿Eso dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en el diagrama de fases o diagrama de estados de la materia, en el cual vemos los estados en los que se encuentra la materia dependiendo de su temperatura y de la presión a la que se encuentre. En este diagrama de fases tenemos las curvas de interfase, en las cuales coexisten los estados en los cuales se representan en dichas curvas de interfase. Por ejemplo, tenemos en esta que está marcada en rojo en la parte inferior la curva de interfase de sólido gas en la cual coexisten los dos estados, coexisten el estado sólido y el estado gas. Nosotros en esta curva tenemos diferentes valores de temperatura y presión a los cuales se corresponden diferentes puntos en los cuales coexisten dichos estados, sólido y gas, sólido y gaseoso. Luego tenemos otra curva de interfase en la cual coexisten los estados líquido y gas. A determinadas temperaturas, a determinada presión, se va formando esta curva en la cual coexisten esos dos estados. Y luego tenemos la última curva que es la curva en la cual coinciden o coexisten dos estados, los estados sólidos y líquidos, que es la que está marcada en verde, en la parte superior de dicho diagrama. En este diagrama de fases, si estamos en una zona de dicho diagrama, tendremos la fase sólida. Si estamos en la otra zona entre las curvas de interfase sólido y líquido y curvas de interfase líquido-gas, tenemos el estado líquido. Y si estamos dentro de este diagrama, en esta zona de aquí, en función de la temperatura y de la presión, tendremos el estado gaseoso. Lo que sucede también es que, aparte de la coexistencia de dos estados en esas curvas de interfase, tenemos la coexistencia incluso de los tres estados en un punto determinado. Tenemos el triple punto, el cual nos va a determinar el punto en el cual coexisten los tres estados, dentro de una sola materia, por supuesto, en el cual coexisten el estado sólido, líquido y gaseoso. A una determinada presión y a una determinada presión y a una determinada temperatura, tenemos ese triple punto, punto triple, en el cual coexisten los tres estados. Variaciones mínimas en esos márgenes de temperatura y presión, pues nos harán que pasemos a un estado sólido, líquido, gaseoso, de una forma muy cercana a dichos estados. Pero en ese punto coexisten los tres estados. Para que nos hagamos una idea del triple punto este, en el agua, digamos que el triple punto se encuentra a una temperatura de 0,01 grado centígrado y a una presión de 611,73 pascales. Si nos damos cuenta, esta presión es muy por debajo de la presión atmosférica. Una atmósfera equivale a 101,300 pascales. 611 pascales, 673 pascales, es una presión muy bajita. Digamos que son situaciones que a presión atmosférica no se dan, no se suelen dar en las sustancias y que este tipo de situaciones se dan a presiones muy bajas generalmente. Por lo tanto, tenemos el diagrama de fases. Hemos visto lo que son las curvas de interfase y hemos visto lo que es el triple punto y hemos puesto el ejemplo de... y... 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 y...